Ahora, a veces estamos empantanados, estamos donde no queremos estar, pero tampoco podemos salir y estar donde queremos estar. Estamos en el medio sin estar, ni en un lugar ni en el otro. Por ejemplo, volvamos atrás, empantanado, empantanado es sí, terminé secundario y me anoté en la carrera que todos querían y que yo también creo que quería y me puse a trabajar y no sé qué, pero no avanzo, no avanzo de cada tres materias que doy, dos me bochan y las tengo que hacer de nuevo y no avanzo y no estudio y me bochan y me va mal y no apruebo una materia y me cuesta. Y lo que más me gusta por ahí es salir, lo que mis acciones dicen de mí es que quiero salir, quiero viajar, quiero estar con mis amigos, quiero experimentar, quiero tener novia, quiero cagar a mi novia, quiero, qué sé yo, quieren todo. Claro, está en una edad en que hay que experimentar y vivir un montón de cosas, además de las obligaciones. Ahora, si yo no puedo ver esa otra parte que quiero mucho, que son también prioridades para mí, todo eso que deseo, y solo puedo ver la parte socialmente aceptada o familiarmente aceptada que dice que yo soy un buen chico, responsable, seriecito, ¿no? Voy a estar complicadísimo porque esa otra parte, la de los deseos que yo niego, pero que igual lo hago, pero no me la puedo blanquear a mí mismo, está trabajando desde ahí, desde las sombras, haciendo que no me reciba nunca más. Y cuando yo en realidad lo que digo es que sí, yo me quiero recibir y quiero tener buen promedio y quiero recibirme en tiempo y forma y después no sé qué. Y en realidad no estoy haciendo eso porque ni estoy estudiando, estoy desgastando a la carrera de a poquito. Si a alguno de todos los que están mirando este video les pasa esto, rápidamente, por favor, aceptación y organización. Si nos organizamos, jodemos todos y podemos con todo, ¿ok? ¿Aceptación de qué? Aceptación de mis verdaderos deseos, de mis verdaderas prioridades. Mirarme a la cara y poder decirme también quiero joder, también quiero salir, también quiero conocer la vida, quiero viajar, quiero conocer personas, quiero mandarme macanas, también quiero todo eso además de estudiar esta carrera. Entonces, viendo todo eso, aceptando, blanqueándomelo, bancándome, que además de ser el seriosito y responsable que mamá y papá también quieren, también soy otro, también soy yo. Si no, no soy yo, soy otra persona, ¿no? Y estoy viviendo la vida que otros quieren que yo viva. Y en algún momento explota eso, señoras y señores. Tú, adolescente, explota eso. Entonces, aceptación y organización. Si te organizás, podés estudiar. En lugar de dar tres por cuatrimestre o las que tengas que dar, darás menos, pero al mismo tiempo estarás feliz porque te darás lugar y espacio para el resto de las cosas que deseás. Gracias.